Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, uno más, a ver si es capaz de hacerlo conmigo. A ver si es capaz de hacerlo conmigo, a ver. Bueno, me miráis, ¿estáis aquí conmigo o no? Venga, algo de lógica, una cosa rápida, voy a mirar, a ver si, si, para que esté, es que esté, claro. Bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Sound. No. Yo quiero que cuando salga un sonido fuerte, se sume uno, un clap, o algo así. A ver si lo encuentro. Light Level, Compas, Sound, Microphone, Touch Logo, no encuentro yo aquí. No, voy a buscar Sound, ¿no ves? Vamos a ver. Aquí está, Eventos de sonido. Ah, en Microphone, vale. Vale, vale, pues ya está, este mismo, en Microphone. Este ejemplo que hay aquí, lo demás lo voy a borrar, es que si, si hay un evento de sonido y es un evento de gente que habla fuerte, loud, pone la imagen de feliz y si no, pone la imagen de dormido, ¿vale? Yo voy a hacer otra cosa. Voy a poner aquí una variable n, igual a cero. Y cada vez que haya un sonido fuerte, la voy a incrementar en uno. Y ya está. Claro, ¿cómo veo yo lo que ha pasado? Pues lo veo, poniendo que al pulsar la tecla A, por ejemplo, el botón A, me muestre la n. Esto es un contador de ruido. O de aplausos, por ejemplo. Al que llega así, se va a hacer más uno. No me hace tiempo a probarlo, pero yo lo quiero. Lo quiero ver. Uy, qué vida más dura. Uy, qué vida más dura.